Estamos aquí en las oficinas del DIF de San Juan de Sabinas, en la zona carbonífera de Coahuila, con una oficina móvil de registro para llamar a todos los jóvenes, mujeres, hombres de esta zona que se registren en Jóvenes Construyendo el Futuro. Les estamos dando atención uno por uno para que puedan elegir una capacitación que les guste y puedan trabajar durante un año recibiendo la beca del programa, 5.258 pesos mensuales. Han llegado muchos jóvenes, nos da mucho gusto porque aquí se ve que este programa no solamente es necesario, sino que se aprovecha por todos estos jóvenes. Aquí nos encontramos, nos vemos con esto, ¿no? Sí, secretaria, seguir invitando a los jóvenes de todo Coahuila a que se registren. También vamos a estar yendo a cada uno de los municipios con nuestras oficinas móviles, los vamos a atender y los vamos a vincular a las empresas y los negocios que así nos den su confianza aquí en Coahuila. Y vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, hasta atender a los jóvenes de San Juan de Sabinas y la próxima oficina móvil también en Musquis, el próximo 20 de julio. 20 de julio, Musquis. En Musquis también. Un abrazo. Un abrazo. Gobierno de México.